yo soy el vicepresidente de sol de américa resulta que este camarín nosotros lo teníamos para de vestirlo los fines de semana y por el asunto de lo costó harto sacrificio para tener este camarín porque porque resulta que nosotros teníamos para vestirlo cuando de repente la lluvia aquí que sea que la décima región en la lluvia de arco y realmente somos hartos club entonces que había entre el club que se trae el tiempo nosotros tienen de primero el sol de américa el segundo de bienestar y los otros clubes deportivos en cuenta resulta que ahora no existe sea harto lo que lo pasó en este momento el motivo por lo menos a lo que se está quemando nuestro camarín que realmente teníamos altas cosas de valores y recuerdos lo que más realmente nosotros no los recuerdos que tenemos ahí nuestro camarín y realmente de repente hacíamos nosotros beneficios cosas así y si nos está dando la posibilidad mire me tiene sentó como dirigentes de muchos años de arriba nosotros tuvimos un tema mucho muy muy conversado con el alcalde yo no estoy contra él sobre todo en la obra nosotros que lo prometían un extraño nosotros me entiende entonces mire aquí yo entiendo la molestia de la población de aquí de el alto son no que nosotros no estemos desvirtiendo e intemperie me entienden ellos ven niños pasan entonces realmente esto nos trae a estas altas sustentas y le quiero pedir al señor jaime vertín que yo lo conozco y yo sé que un buen alcalde que tenemos aquí en el sonno porque aquí está visto hartas cosas alrededor de nuestras canchas que se ha tratado de mejorar y yo quiero pedirles de todo corazón como dirigente que por favor lo trate de ayudar de hacer unos camarines unos containers para que vean la necesidad realmente que tenemos nosotros nuestro club sobre todo no solamente el club hay varios clubes que se desvisten intemperie me entiende entonces en la necesidad muy muy grave realmente que necesitamos nosotros nuestros dirigentes y club deportivo me comentaba cuáles son las pérdidas que mantenían dentro del lugar teníamos cuatro juegos de maya teníamos camisetas que nosotros teníamos nuestro club que lo dejamos guardar balones chuteadores teníamos recuerdo muy bonito ahí en ese camarín que realmente lo existe se adapta a nosotros entonces yo quiero que por favor se ponga la mano de corazón la autoridad el alcalde el intendente que realmente lo que nosotros aquí en la quinta realmente un realce de grande que necesitamos urgentemente ayuda porque el fin de semana la única atención que tenemos nosotros los dirigentes que los jóvenes barrabás y juveniles hagan deporte y entonces a mí igualmente yo tengo muchos años de dirigente acá ver un barrabás que se esté divirtiendo intemperie condenado al frío y echando su bolsita en una bolsa nada sube su equipo entonces de una por todas yo sé don jaime te lo digo desde mi corazón yo a usted yo sé que usted es un alcalde muy muy bueno ya ha hecho muchas cosas y piensa en nosotros lo personal mío para para la autoridad cuántos camarines había en el lugar de que son de américa lo que empiezan eso para hacer juego y bienestar y san juan es sólo los camarines que se llamaron y igual tenían dos cosas de que ellos igual tenían cosas de valor de que ellos tenían con palabras de jose miranda mancilla dirigente de deportivo de sol de américa donde llegó hasta el lugar la que se quemaba totalmente solicitando una ayuda a la comunidad alcalde jaime vertido ya el juego se ha controlado por bomberos de la secta y cuarta compañía carabineros de la tercera comisaría en el lugar